Este apartamento vale 98 mil dólares, dos cuartos, dos baños, piscina comunal en un sitio muy bonito, con buenos parqueaderos, con buena zona verde, con piscina, con todos los servicios, tiene piso de cerámica, tiene todo el otro doméstico, tiene lavado y secadora, tiene el londres, tiene una salida a la zona verde, muy bonita, 95 mil dólares, llame a Sergio Jalamiño, 2.39, 4.40, 41.04, 2.39, 6.45, 60.17, por menos de 90 mil dólares, usted se hace un apartamento, estos apartamentos costaron hace 6 o 7 años 180 mil dólares, por eso es un buen negocio comprar apartamentos, porque estos apartamentos se van a organizar y tiene una administración menos de 200, menos de 300 dólares al mes, de 200 a 300 dólares al mes, llame a Sergio Jalamiño, 2.39, 4.40, 41.04, 2.39, 6.45, 60.17, su realto de confianza, su realto de su idioma, muchas gracias, chao, saludes. Si usted me llama, déjeme una razón, me llamo Pedro Pérez, quiero comprar tal cosa, por favor, llamen y dejen alguna razón, porque yo tengo muchas llamadas y no puedo atenderlas todas y no sé que la persona necesita, usted me llama, me deja, yo soy Pedro Pérez y quiero que me ayude a comprar una casa, un apartamento, un lote en Florida, muchas gracias.